TENES QUE TRAER A MESI ¡Ay mi amor! Viste la que se puso sexy, hizo la campaña Está divino Messi Todo un calzoncillo, ¿lo viste? Lo vi, ¿Dolche? No, la verdad que no, yo marca no puedo, no lo voy a decir No, no digamos, pero está divino, divino Hay una que está con las piernas abiertas, con el calzoncillo nada más Como diciendo Mirala, mirala, es que parece que es ¡Lo vi! Y tiene como algo ahí, yo no sé si eso ¿Eso se pone o no para la foto? No creo, no sé, nunca hice de calzoncillo No, porque si se concentra Con el, hace fuerza con la cabeza Con el calercito de las lámparas del estudio No creo, hay mucha gente Sí, pero por ahí andas a ver Sí, por ahí sí, pero no sé Yo también me pareció que estaba, es muy bomón Me está divino Bueno, es que Europa le dio una cosa así No, y él tiene una cosa Y se viste muy bien No, y se puso lindo además Se puso lindo Viste, que era chiquitito, ahora está más grande Y la novia es divina, la mujer es divina también Está acá, ¿por qué no lo trae? Traelo Pero porque está en la concentración, ¿no? No tengo idea, Susana Y cada vez que tienen que jugar, no se concentran Pero no sé, pero hay diez minutos, puede venir No le van a decir que no, ¿viste? Ojalá No le van a decir que no, no le van a decir que no, no lo trae